Estar toda una vida haciendo lo que a uno le gusta no es fácil. Soy muy consciente de que todo lo que se inicia, termina. Entonces yo no soy un ser humano. Soy eterno. Afortunadamente he podido hacer lo que me gusta durante toda una vida. Soy eterno. Soy eterno. Soy eterno. Soy eterno. Dios mío, Chabelo confirma en entrevista que si es inmortal, es difícil ser eterno. Año 2022. Lo que era un secreto a voces ahora ha sido confirmado por el más misterioso y milenario conductor del que todos hablan. Y es que en entrevista para dos programas de televisión, el presentador Isabelo Catafixio, mejor conocido como Chabelo, confirmó por primera vez luego de siglos en la Tierra que efectivamente él posee el don de la inmortalidad. Sin embargo comenta, lejos de ser una bendición, esto es una maldición, ya que en palabras textuales de Isabelo, es muy difícil ser inmortal. Dando las razones del por qué vivir eternamente no es un lujo como muchos creen y al paso de los milenios se convierte en un calvario. En la primera entrevista dada a la periodista de la micha, Chabelo confirma ser antediluviano, es decir, una especie de vampiro que vive eternamente y que según el significado oficial, antediluviano es alguien muy antiguo que incluso habitó antes del diluvio que acabó con la Tierra en la era de Noé y su barca, por lo que Chabelo reveló tiene siglos en esta Tierra, soy antediluviano, estar toda una vida haciendo lo que a uno le gusta no es fácil, estoy consciente de que todo lo que inicia termina, yo no soy un ser humano, soy eterno y afortunadamente he podido hacer todo lo que me gusta durante toda una vida, soy eterno. Aseguró Chabelo frente a la presentadora que quedó en shock por saber la verdad, aunque era un secreto de voces que Isabelo tiene en esta Tierra desde que Dan y Eva mordieron la manzana prohibida. Chabelo mencionó que aunque lleva milenios en el planeta Tierra jamás había hablado de su inmortalidad, pese a que cuando comenzaron los primeros periódicos en circulación lo buscaron para dar su versión, pero él se negaba hasta ahora. He pasado todas las etapas de la humanidad, desde la creación del Big Bang hasta la separación de Pangea y por supuesto la extinción de los dinosaurios, y recuerdo perfecto, fue hace poco, en 1702 cuando se crearon los primeros periódicos e inmediatamente me buscaron para hacerme un reportaje y que hablara de mi paso por el tiempo, porque entonces ya sabían que yo era antediluviano. Inmortal pues, como un vampiro, pero me negué porque no me sentía preparado. ¿Quién dirá que hoy, más de 300 años después, estaré aquí, en un programa de TV hablando de mi inmortalidad y cómo me he sentido todos estos siglos, los cuales no ha sido fácil porque he visto muchos seres queridos partir, relató. Sorpresivamente, en un segundo programa Chabelo mencionó que cuando inició la televisión por el año 1926, él fue de los primeros en aparecer a cuadros, sin embargo le daban solo papeles de viejito por su avanzada edad y por eso después se aferró a interpretar a un niño, porque quedó traumado en sus primeras apariciones en televisión, ya que le daban personajes de anciano debido a que llevaba siglos en esta tierra. Todo el principio de mi carrera siempre andaba con los pelos canos porque siempre me daban viejitos a interpretar. Es un homenaje, por llamarlo de una manera, es darle gracias a Dios que pueda ser inspiración para muchas personas a través de los siglos, relató. Al principio de mi carrera casi siempre andaba con los pelos canos porque casi siempre me daban viejitos a interpretar. Como de un homenaje, podemos llamarle de alguna manera, es darle gracias a Dios de que pueda ser inspiración para muchas otras cosas. Por ahora, y aunque era obvio y evidente que es inmortal, las declaraciones de Chabelo confirmando ser eterno han causado revuelo, sobre todo porque ahora se conoce el origen de su inmortalidad, ya que como él mismo reveló, es eterno en esta tierra debido a que es antediluviano, es decir, un vampiro impuesto por Caín y sobreviviente al diluvio universal que acabó con la tierra, lo que ha provocado controversia, ya que nadie sabía que Chabelo pertenecía a esta extraña raza y por eso es inmortal. La vida haciendo lo que a uno le gusta no es fácil, soy muy consciente de que todo lo que se inicia termina, entonces yo no soy un ser humano, soy eterno, afortunadamente he podido hacer lo que me gusta durante toda una vida, soy eterno, soy eterno, soy eterno, soy eterno.